Bienvenidos a esta nueva emisión de tbs4 noticias para este miércoles 31 de agosto el informativo diario de comarca tv comprometido con la verdad mi nombre es verónica escuro y te presento las novedades más a edad anuncian financiamiento de exportaciones brasileñas por 600 millones de dólares nuevas medidas de ayuda representa inversión de 729 mil millones de pesos equivalentes al 0.5 por ciento del pbi fernández los negacionistas no sólo niegan terrorismo de estado sino también el cambio climático jasqui afirmó que es bueno que haya suma fija y sostuvo que el gobierno debería extenderla a cuatro meses presentan el plan de acción de aguas y saneamiento para el período 2024-2028 el presidente inaugura la pavimentación de la ruta provincial número 3 en catamarca la facultad de ciencias sociales de la uva homenajeó a abuelas de plaza de mayo cientos de personas celebraron los 25 años del centro educativo isauro arancibia comenzó el primer encuentro nacional de ciencia ciudadana con más de 200 participantes isilov entregó 278 computadoras personales a estudiantes de san miguel gripe aviar en mar del plata más de 300 expertos inician en san juan el ejercicio internacional de respuesta a terremotos pisotti encabezó el consejo regional de salud en patagonia buscan frente a las costas de málaga a dos mar platenses que desaparecieron cuando hacían padel surf reducir reutilizar y reciclar las tres modalidades que se imponen en el caribe mexicano el incendio en parque nacional de grecia es el más grande registrado en la unión europea prisión perpetua para 16 ex militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad realizan 61 operativos en argentina y 89 en otros siete países para desbaratar redes de abuso infantil entre la innovación de la danza de la vanguardia y la resistencia nuevas muestras en el museo moderno función amigable del asombroso viaje de zamba y nina en tecnópolis argentina 1985 arrasa con los premios sur efemérides 31 de agosto el ministro de economía sergio masa anunció que se acordó con brasil un instrumento de financiamiento de las exportaciones hacia la argentina por 600 millones de dólares con garantía de yuanes que tendrá impacto en el sector automotor y alimenticio lo que contribuirá a resolver las dificultades de acceso a divisas que tiene el país a raíz de la sequía encontramos un mecanismo superador a ideas que veníamos trabajando en conjunto con el ministro adad y que tenían por objetivo garantizar al sector automotriz brasilero y argentino al sector alimenticio brasilero y argentino que ustedes saben que están sumamente integrados que trabajan muy muy ensamblados coordinados y con procesos compartidos y de alguna manera encontramos a partir de un trabajo del ministerio de hacienda de brasil del banco bnds del banco du brasil del ministerio de economía argentina con el apoyo y la garantía del banco de desarrollo latinoamericano que es la caf un instrumento de financiamiento de las exportaciones argentinas a brasil las exportaciones de brasil a argentina por 600 millones de dólares que además repercute en el financiamiento de las exportaciones de argentina a brasil porque ustedes saben que cada 600 millones de dólares que importa brasil a la argentina en materia automotriz son 600 millones de dólares que vuelven de argentina a brasil en materia automotriz por el ensamble y la sinergia que tienen nuestra industria automotriz esto resuelve el proceso que en algún momento por las dificultades que la sequía le impuso a la argentina argentina tiene la peor sequía de su historia perdió el 21 por ciento de sus exportaciones por la sequía y de alguna manera eso dañó la capacidad de administrar de una manera ordenada las reservas y nos impactó y en esto el trabajo conjunto entre brasil y argentina no solamente es un paso muy importante sino que además es la consolidación de un sector estratégico el titular de la administración federal de ingresos públicos carlos castagneto afirmó que las medidas anunciadas durante la víspera por el ministro sergio masa buscan alivianar el impacto de la devaluación impuesta por el fmi y que el costo fiscal de las ayudas representarán una inversión de 729 mil millones de pesos una cifra equivalente al 0.5 por ciento del pb el presidente alberto fernández sostuvo que estamos en un tiempo donde los negacionistas no solo niegan la existencia del terrorismo de estado sino también la existencia del cambio climático y llamó a cuidar los recursos naturales como el agua y garantizar el acceso a ese servicio para que el país tenga mayor desarrollo al encabezar la apertura del congreso nacional del agua el agua hoy se está convirtiendo día a día en un bien escaso cuidarla y aprovecharla adecuadamente es esencial aprovecharla para el consumo humano vamos a empezar por allí es esencial porque es inadmisible que en el siglo 21 a los seres humanos les falta el agua para vivir y en argentina más muchas veces cada tanto aparece un chico muerto por desnutrición y cuando uno investiga la causa de nutrición la causa de nutrición no es que no tiene comida es que no tiene agua y eso pasa en la argentina del presente pasa mucho en el norte en esas comunidades de pueblos autóctonos a las que les cuesta mucho acceder al agua por la que hemos trabajado en todo este tiempo pero no hemos logrado darle una solución definitiva al tema y por la que hay que seguir trabajando digo todas estas cosas porque como bien dijo gabriel estamos viendo en un tiempo donde estos temas parecen para muchos secundarios gociosos donde parece que el verdadero secreto es ver como se como algunos acumulan dólares y riqueza mientras otros se mueren por falta de agua entre otras cosas como estamos en una etapa donde los negacionistas parecen que les va bien es bueno que reflexionemos sobre estas cosas porque los negacionistas no sólo niegan la existencia del terrorismo de estado también niegan la existencia del cambio climático y esto es algo que es gravísimo porque la existencia del cambio climático no es un tema religioso es un tema científico eso es lo que le ha pasado al mundo eso es lo que le ha pasado al mundo y lo que necesitamos es cuidar el agua que nos queda y usarla bien usarla adecuadamente llevarla a quien la necesite el desafío es no saber cuando el agua nos falta y por lo tanto administrarla bien no saber cuando el agua nos sobra y por lo tanto preservarnos bien tratar de acumular el agua en vez de desperdiciarla tratar de que los ciudadanos entiendan que el agua se ha convertido en un bien escaso y por lo tanto debe ser bien usada y no debe ser desaprovechada y si hacemos todo esto vamos a poder hacer una mejor Argentina con agua para todos y todas el diputado nacional y secretario general de la central de trabajadores de la Argentina Hugo Yasky se refirió al paquete de medidas anunciadas por el candidato presidencial y ministro de economía Sergio Massa para mitigar los efectos de la devaluación exigida por el FMI ayudan a paliar la situación de muchos argentinos y argentinas que después de la devaluación, devaluación que está claro fue presionada por el FMI y es una de las medidas que hizo que muchos remarcaran precios de manera abusiva después de eso, esto es un paliativo recupera parte de lo perdido y señala una disposición de quienes gobiernan a tener en cuenta el daño que sufren los asalariados, los jubilados es verdad que estas medidas son un paliativo pueden ayudar, pueden cambiar en parte el humor pero sobre todo hay que golpear las puertas de las casas hay que hablar con la gente en el trabajo hay que hablar en la familia, hay que hablar con los jóvenes los que no vivieron el desastre que fue este país recordar que lo que hoy estamos pagando es la deuda externa que dejó Macri estamos contra las cuerdas la gente tiene que entender que para salir de esto hace falta un gobierno que genere empleo que genere salario digno, que sea capaz de pararle la mano a los remarcados de precios, a los especuladores financieros eso Millet y Bulls no lo van a hacer, al contrario le van a empeorar la vida a todos porque van a ser o por lo menos vienen con la determinación de que haya ajustes, quita de derechos disciplinamiento social de los palos y sobre todo pagarle al FMI como dijeron, de manera puntual, sin chistar y bajo cualquier costo bajo cualquier costo es con hambre la gente es bueno que haya suma fija yo creo que el gobierno tiene que extender esa suma fija por lo menos cuatro meses no pueden ser solamente dos meses habrá que ver si no hay que elevar el monto para lo que tendría que ser la tercera y cuarta suma fija y hay que convocar de inmediato al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para que se defina un nuevo valor salarial porque los que ganan el mínimo necesitan ya de inmediato una respuesta que signifique no puede acercarse más a poder llenar la canasta básica hay que garantizar que estas sumas fijas que el gobierno anunció se paguen en todo el país La presidenta de la empresa Aguas y Saneamientos S.A. Malena Galmarini presentó el plan de mejoras operación, expansión y mantenimiento de los servicios de la compañía para el periodo 2024-2028 El acto fue desarrollado en el Palacio de Aguas Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires donde Galmarini estuvo acompañada por el Ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro el Ministro de Obras Públicas Gabriel Cato Pórez y el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias José Luis Lingeri y los Intendentes del Área de Concesión Sí, la verdad que fue una reunión más que productiva era importante que las y los intendentes supieran cuáles son las prioridades cerrar el programa de los próximos cinco años que sepan que el sistema Riachuelo va a quedar terminado el sistema Agua Sur ya está por la mitad estamos tramitando ya el sistema Agua Norte de esta manera estamos cerrando el anillo de agua en todo el conurbano bonaerense y la Capital Federal que estamos haciendo todo lo que se llaman obras primarias o estructurales para que luego puedan sostener aquellas redes que son las que pasan por la puerta de nuestras casas vamos a seguir trabajando para que nuestra gente pueda abrir una canilla y que salga agua segura de esa canilla pensar en la salud pensar en un día en Tamás y también pensar en el agua como el agua las ruacas hacen a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y las vecinas un gobierno además de hacer tiene que planificar tiene que mostrar el norte tiene que mostrar por donde sigue esto que estás haciendo vos hoy es un ejemplo Argentina se ordena y organiza que le vamos a mejorar la vida desde el primer día de que ya lo estamos haciendo de que ayer ya lo hicimos creo que es muy importante lo que hoy tuvimos la posibilidad de escuchar que es el plan de obra de AISA para el futuro que obviamente abarca no solamente Pilar sino toda el área que tiene servicio AISA de concesión así que para nosotros es muy importante este trabajo planificado es importante el hecho de esta reunión en un momento donde estamos debatiendo el futuro de nuestra pandemia el presidente Alberto Fernández inauguró junto al ministro de obras públicas Gabriel Catopodis y los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca y Ricardo Quintela de La Rioja la pavimentación de la ruta provincial número 3 en el tramo entre el límite con La Rioja y Costa de Reyes la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto destacó el trabajo sin odio pero firme en la memoria verdad y justicia de esa asociación durante un homenaje realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires por el vigésimo quinto aniversario de la creación del archivo biográfico familiar Carlotto valoró que ese organismo haya encontrado hasta el momento 133 niños y confió que ahora las reuniones de comisión son de ellos que trabajan incansablemente para contar en el mundo que buscamos desaparecidos con vida con el lema 25 años de amor tiza y libertad cientos de personas entre ellas estudiantes docentes y funcionarios festejaron el primer cuarto de ciclo del centro educativo Isauro Arancibia ubicado en el barrio porteño de San Telmo en una animada celebración que contó con música shows juegos y talleres 25 años que cumple un modelo educativo que nació para atender pibes y pibas que se iban quedando afuera de la escuela que en aquel momento vivían en la calle que no habían tenido ninguna posibilidad y nació para atender eso para aquello que la sociedad va dejando afuera hace 25 años en los años 90 cuando el neoliberalismo había dejado tanta gente en situación de calle con fábricas cerradas familias enteras viviendo en la calle a mí me llaman para abrir un centro educativo para jóvenes y adultos en la CTA nacional con las chicas de Amar que muchas trabajaban en constitución fuimos a buscar a los pibes que estaban durmiendo en la calle entonces les dijimos que había una escuela que los estaba esperando y empezaron a venir y así vinieron vinieron y cada vez fue creciendo más y más acá en la escuela tienen todo digamos pueden aprender un oficio pero no solamente aprender a ser un peluquero o un bicicletero panadero que es muy importante el oficio también es aprender a ser un buen trabajador acá hay pibes que han crecido en Paseo Colón sobre esta calle que tiene una recoba un techito y ahí han crecido y hoy están cursando por ejemplo ingeniería informática en la Universidad de Avellaneda eso lo logra la educación porque la educación es transformación yo me he criado toda mi vida en la calle y cuando conocí Elisauro fue un poco más fácil me encuentro con los profes que nos reciben todos los días en la puerta el buen día el abrazo qué necesitas o sea algo que no es normal para personas que crecieron como yo en situación de calle y es como que nos hacía falta un poco también acá en el Arancibia se hace la revolución de verdad acá te aprendes a soñar ¿no es cierto? aprendes a que no está todo perdido te aprendes a empoderar porque acá hay amor con más de 200 participantes que debatieron sobre iniciativas novedosas como la participación de usos para proteger el mar argentino o el relevamiento de nidos de hornero con una aplicación en el celular comenzó el primer encuentro nacional de ciencia ciudadana en el marco del único programa de Latinoamérica dedicado a este tipo de ciencia colaborativa que ya cuenta con 90 proyectos que involucran 45.000 personas de todo el país organizado por el programa nacional de ciencia ciudadana del ministerio de ciencia tecnología e innovación el encuentro se realizó en el centro cultural de la ciencia en el barrio porteño de Palermo para generar un espacio institucionalizado abierto y federal de construcción de comunidad entre personas vinculadas a la ciencia ciudadana en el marco del programa conectar igualdad bonaerense el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof encabezó el acto de entrega de 278 computadoras estudiantes de 9 establecimientos secundarios del municipio de San Miguel fue en la escuela secundaria número 10 junto al concejal Juan José Castro el contagio de influenza aviar en la colonia de lobos marinos del puerto de Mar del Plata produjo la muerte de al menos 25 ejemplares algunos de ellos hallados sin vida en distintas playas de la ciudad donde se tomaron medidas de prevención para evitar el contacto con humanos o mascotas más de 300 expertas y expertos iniciaron el ejercicio internacional de respuesta a terremoto en la provincia de San Juan con el objetivo de enfrentar y fortalecer la coordinación ante emergencias entre agencias nacionales e internacionales en este caso un sismo de grandes proporciones informó la cancillería como parte de la inauguración de la simulación que se extenderá durante cinco días el canciller Santiago Cafiero expresó en un mensaje grabado realizar una simulación como esta es apostar al trabajo colectivo a la preparación conjunta al vínculo internacional a la solidaridad y a las capacidades que podemos generar cuando promovemos y defendemos respuestas ante desastres como un terremoto la ministra de salud Carla Bisotti inauguró en la ciudad del Calafate Santa Cruz un nuevo consejo regional de salud de la Patagoria que se convocó para seguir avanzando en políticas de integración del sistema sanitario y en la mitigación del impacto ambiental informaron fuentes del organismo los hombres oriundos de la ciudad de Mar del Plata eran buscados por embarcaciones y aeronaves frente a las costas de la ciudad de Málaga luego que el último domingo ingresaron al mar en una tabla de padel surf y no regresaron informó la sociedad de salvamento y seguridad marítima española Emanuel Soria y Maxi Ludwig fueron vistos por última vez en la mañana del domingo según informaron familiares y allegados que denunciaron la desaparición y difundieron la búsqueda a través de redes sociales los establecimientos hoteleros de la costa de Cancún y Quinta Ro en el Caribe mexicano vienen impulsando una serie de políticas de sustentabilidad ambiental basadas en la regla de las tres R reducir reciclar reutilizar en concordancia con la agenda 2030 de las Naciones Unidas y el impulso al turismo sostenible por parte de la Organización Mundial de Turismo en el spa ubicado en Quinta Ro se utilizan 9.234 metros cúbicos de agua tratada para riego cuenta con una rampa de acceso a la playa para huéspedes con capacidades diferentes se recuperaron 410 crías de tortugas marinas nacidas en la playa de la propiedad y se restauran 350 metros cuadrados de duna costera la cual absorbe 20 toneladas de dióxido de carbono anuales por metro cuadrado El incendio forestal en el parque nacional Dadia en Grecia es el más grande del que se tenga registro en la Unión Europea por lo que el bloque movilizó cerca de la mitad de sus aviones lanzadores de agua para enfrentarlo indicó un vocero de la Comisión Europea mientras brigadistas continúan luchando contra el fuego que se encuentra activo hace 11 días Un grupo de 16 exmilitares y policías acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en centros clandestinos de Gran Rosario fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario En el marco de la causa denominada Guerrieri 4 el Tribunal integrado por los jueces Carlos Lascano María Noel Costa y Mariela Rojas dictó esa pena por delitos cometidos a los derechos humanos que incluyen homicidio agravado torturas calificadas tormentos calificados desaparición forzada sustracción de menores y privación ilegítima de la libertad Un total de 61 allanamientos en 17 jurisdicciones de Argentina y 89 en otros 7 países se llevaron a cabo en el marco de la operación Aliados por la Infancia la primera acción internacional concebida y coordinada por nuestro país con el objetivo de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual contra niñas niños y adolescentes informaron desde el Ministerio Público Fiscal Bonaerense y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires El MPF porteño señaló que hasta el momento hay 46 personas detenidas tras los allanamientos de 150 domicilios mientras se secuestraron más de 700 dispositivos de almacenamiento electrónico Con un abordaje expositivo renovado y la mirada posada sobre la experimentación de la danza argentina la vanguardia y el llamado arte destrucción de la década del 60 hasta el under y el regreso de la democracia el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires acaba de inaugurar las muestras danza actual juguetes rabiosos y cultura colibrí que profundizan en líneas actuales sobre sentidos del arte y sus derivos la señal infantil pública paca paca presentó el domingo en Tecnópolis una función de el asombroso viaje de zamba y niña con adaptaciones pensadas para reducir estímulos sonoros luminicos audiovisuales entre otros para posibilitar el disfrute de todas y todos los espectadores la exitosa película Argentina 1985 continúa con su carrera de premiaciones y sumó a su vitrina 10 estatuillas de los premios sur otorgados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina en el Teatro Politeano además de hacerse con el Lauro la mejor película de ficción la cinta de Santiago Mitre se coronó en mejor actor de reparto mejor dirección de arte mejor diseño de vestuario mejor maquillaje y caracterización mejor dirección de fotografía mejor actriz de reparto y mejor actor protagonista el pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este jueves por Victoria de Pablo pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires para este jueves 31 de agosto el cielo se presenta parcialmente nublado durante toda la jornada la temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 18 grados por la presencia de un centro de alta presión atmosférica sobre la provincia de Buenos Aires desplazándose hacia el Atlántico los vientos predominantes serán del sector sudoeste rotando al noreste por la mañana y la tarde la humedad del 54% la presión atmosférica de 1.018 topascales y la visibilidad de 10 kilómetros para mañana viernes espera cielo mayormente nublado con ascenso de temperatura la mínima esperada será de 10 grados y la máxima de 23 grados los vientos predominantes serán del sector noreste rotando por la noche al este la humedad del 73% la presión atmosférica de 1.012 topascales y la visibilidad de 10 kilómetros en 1951 la CGT hizo un planteo oficial a Perón para proclamar la candidatura debita a la vicepresidencia de la nación la fórmula buscada era nada menos que Perón Perón y el Partido Peronista Femenino junto con centenares de agrupaciones políticas se sumaron al pedido CGT Evita ya enferma respondía con evasivas hasta el 31 de agosto de 1951 la mujer de los descamisados por cadena nacional de radiodifusión anunció su irrevocable decisión renunciaba al honor que los trabajadores y el pueblo de su patria quisieron conferir traccionales del pueblo vecino ¡Fel ! Buen parlamento. Buen parlamento. Y si no estamos en la mañana un trabajador de mi patria se quede sin argumento cuando los resentidos, los mediocres que no le comprendieron ni le comprenden, creciendo que todo lo que hago lo hago por interés en mentiras. ¡Vamos a verlo! ¡No se han rechazado! Yo les pido, por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Llegamos al final de este día jueves y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Tengan todos muy buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina